La Vigilia Pascual La Vigilia Pascual El lugar donde las tinieblas vencen a la luz Perdón, el lugar donde la luz vence a las tinieblas Y como esta corriente de agua que brota del templo Conforme avanza Los ríos normalmente se hacen más grandes por el camino Porque tienen afluentes Pero si no hay afluentes Lo normal es que los ríos sean más pequeños Sería al revés Pero este río es un río que conforme avanza Va creciendo, va creciendo, va creciendo Hasta que se convierte en algo Que ya no se puede pasar Y le dice Fluyen hacia la zona oriental Desembocan en el mar de la sal Cuando hayan entrado en él Sus aguas serán saneadas Y esta agua tiene un poder Hace una transformación Por donde va pasando Y es que Dice que todo ser viviente Que se agita Allí donde desemboca la corriente Tendrá vida Sanea el mar Hay vida donde llegue Y en las riberas Crecen toda clase de árboles Que no se marchitan Que no se acaban sus frutos Que dan frutos cada mes Frutos comestibles Y hojas medicinales Lo importante de esta agua No es solamente el agua en sí Sino que es fundamentalmente De donde brota esta agua Por eso en el Evangelio Hemos visto que este hombre enfermo Estaba en una piscina Que estaba llena de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Cerca del templo Los judíos En sus ciudades Siempre utilizan mucha agua Para dos cosas Una Porque los sacrificios que hacían Para agradar a Dios Era matando animales Y toda esa sangre Hay que quitarla de en medio Y para eso Hace falta agua Mucha agua Y otra Para las purificaciones Que hacían antes de presentarse a Dios Su Dios tenía la necesidad Constantemente de purificarse Con agua Cuando algo en el cuerpo Había sido impuro La forma de purificarse Era sumergiéndose con agua Al inicio del Evangelio Jesús Es el que ha sido sumergido En el agua Por Juan el Bautista Y al salir del agua Se ha escuchado esta palabra Este es mi Hijo Este es mi Hijo El Amado Mi predilecto En quien me complazco Pues bien Los cristianos También hemos vivido Este baño del agua Pero para que no nos confundamos Y no pensemos No confundamos los sacramentos Con la magia No confundamos los sacramentos Con la superstición Jesús deja hoy muy claro Que lo que sana y salva No es el agua en sí Sino, por decirlo de alguna manera La cualificación que Dios da a esa agua Que Dios la ha querido utilizar Como un medio Como un signo visible De una realidad invisible De una gracia invisible De la obra que Él hace en nosotros Por eso dirá San Pablo Que el bautismo no consiste En limpiar Una suciedad corporal Sino en impetrar de Dios Una conciencia pura Es la limpieza Del corazón La limpieza de todo el ser De la persona que es bautizada Este hombre está al lado de la piscina En algunas Biblias Hay como unos versículos Que en otras Biblias no están Que explican un poco esta piscina Y dicen Es que allí había una agitación del agua Y entonces El que se metía después Porque el ángel del Señor Se bañaba allí Y el que se metía después Quedaba sano Por eso Este enfermo le dice Señor No tengo nadie Que me meta en la piscina Cuando se remueve el agua Es un pasaje un poco extraño Había allí como Una superstición Una cosa Medio mágica Entonces Jesús Se acerca a este hombre Que llevaba 38 años Enfermo 38 años Es toda una vida Y va a dejar claro Que lo que sana al hombre Y lo que lo salva No son los medios Sino que es la presencia De Dios en su vida El encuentro con Jesucristo La fuerza del Espíritu Santo Que habita en Jesús El amor del Padre Que se manifiesta En las obras y palabras de Jesús Esto es lo que sana y salva Por eso luego va a tener Este conflicto Con los judíos Porque los judíos Piensan que lo que le salva Es el cumplimiento De la ley ¿Por qué llevas la camilla En sábado? Este hombre no entiende nada Dice El que me ha curado Me ha dicho que tome la camilla ¿Qué tengo que hacer? Y solo se fijan En este cumplimiento Escuchábamos el sábado No estamos salvados Por las obras Sino que todo es don de Dios Como tantas veces Nos cuesta entender Fijaros lo que le pasa A este hombre Jesús Se acerca a él Sabiendo que llevaba Ya mucho tiempo Le dice ¿Quieres quedar sano? A ver Si tú llevas 38 años Enfermo Y viene alguien Y te pregunta ¿Quieres quedar sano? Creo que la respuesta Es muy sencilla Y muy automática Por supuesto Sí Claro que sí ¿Cómo no voy a querer Quedar sano? No se puede expresarlo De muchas maneras Pero Es una respuesta afirmativa Incluso puede ser La pregunta insultante ¿Cómo no voy a querer Quedar sano? Claro que quiero Claro que quiero Pero fijaros Este hombre Empieza a hacer ahí Un circunloquio Señor no tengo nadie Que se meta en la piscina Cuando se remueve el agua Pero cuando llego yo Otro se me ha adelantado Pero es que esto nos pasa a nosotros Señor es que lo intento Pero no puedo Es que no me sale Es que no sé Es que siempre me confieso De lo mismo Es que en mi casa Es que mi carácter Es que mis heridas Es que yo soy así Y al final todo es complicado Y es que no sé rezar Y es que cuando me siento Delante del sagrario Se me va la cabeza Y es que estoy en misa Y me despisto Y es que me siento cansado Y es que no puedo El Señor no le ha preguntado ¿Por qué no te has metido en la piscina? No, no El Señor sale a tu encuentro En esta cuaresma En esta pascua Dice ¿Quieres quedar sano? No te está preguntando Si tú puedes quedar sano Si lo has conseguido Hasta este momento Si con tus capacidades Y tus intentos Has avanzado O no has avanzado La pregunta es muy sencilla Porque la obra La quiere hacer Él en ti Y Él es el que te capacitará Para hacer Lo que tengas que hacer Pero sin este encuentro De amor con Jesucristo vivo No puedes hacer nada Dice Jesús En la última cena El sarmiento que no está unido a la vid Se seca Porque sin mí No podéis hacer nada Fijaros que Jesús Casi casi Interpreta esta respuesta Entendiendo ¿No? El corazón confundido De este hombre Que ya Después de tanto tiempo Pues prácticamente Se ha acostumbrado A la enfermedad No contempla La opción De poder quedar sano No contempla La opción De que esa pregunta Tenga alguna consecuencia Pues son 38 años Postrados Tantas veces Nos puede pasar esto A nosotros Que nos acostumbramos A vivir postrados O a vivir en la tristeza O a vivir con Algunos pecados Pegados Como una lapa Y cuando escuchamos La palabra de Dios Cuando se Nos hace una promesa Cuando El Señor Nos invita A un encuentro Con Él Pues casi lo hacemos Desde la incredulidad Desde la Desde una resignación Mal entendida Desde casi La apatía Jesús le dice Levántate Toma tu camilla Y echa Andar Señor viene En esta cuaresma Y en esta pascua A renovar Nuestro bautismo Estas aguas Que fueron derramadas Sobre nosotros O en las que se nos sumergió Que no vinieron A limpiar Una suciedad corporal Como decíamos antes Sino a transformar Nuestro ser A darnos Una nueva naturaleza Un nuevo ser El ser Hijos de Dios En Jesús El ser salvados El ser limpiados Del pecado original Y este bautismo Se renueva En cada confesión Y este bautismo Se renueva Con toda la iglesia En la noche De la pascua Donde renovaremos Nuestras renuncias Al mal Donde procesaremos Nuestra fe Donde con las lámparas Encendidas Recibiremos este recuerdo Del agua bendecida Que nos hace revivir Nuestra dignidad De hijos de Dios Pues Que no nos enredemos En muchos circunloquios Con el Señor Señor es que me pasa esto Es que aquellos Que intento No puedo Es que cuando voy un pojón Alguien me mete la zancadilla Es que yo hago todo lo que puedo En casa Pero nadie se da cuenta Y no cambian Quieres quedar sano Esta agua que brota Del costado abierto Del Salvador Es un río Inagotable De gracia Es el Espíritu Santo Que se derrama En toda la iglesia Especialmente A través de los sacramentos Para que nosotros Podamos vivir Como lo que somos Para que podamos gustar Experimentar el cielo Pidamos al Señor Poder acoger Todo este gran regalo Que se nos da Pidamos a la iglesia Gracias por ver el video